Mis amigos estamos muy contentos, se les dio uno de los consejos más aquí en la Sierra Mije, paisanos, bonito regalo que nos dieron, miren nada más como siempre, es un honor visitar a los paisanos de la Sierra Mije, aquí estamos amigos de la pobreza de la Sierra Mije, están casando a las 12 de la noche, aquí estamos, les mando muchos saludos, gracias por todo el apoyo, agradezco por compartir otra música, aquí seguimos firmes y puro para adelante, adiós. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.